Buenas tardes Nathalie El motivo del presente es para saludarte Con mucho respeto Y presentarte humildemente mis disculpas Sin embargo debo decirte Que la admiración persiste Y siempre será así Solo desearte lo mejor Ya que eres una mujer y profesional extraordinaria Buenas tardes Nathalie El motivo del presente es para saludarte Con mucho respeto Y presentarte humildemente mis disculpas Sin embargo debo decirte Que la admiración persiste Y siempre será así Solo desearte lo mejor Ya que eres una mujer y profesional extraordinaria